Sí, desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, se ha llevado el proceso del proyecto de Embajadora de Mis Derechos que tiende a concientizar a los adolescentes, a los jóvenes de la violencia de las redes, del grooming, del abuso, también del bullying para que los chicos, digamos, estén preparados, estén prevenidos, ¿no es cierto?, de tomar conciencia de lo que son sus derechos y de estas situaciones problemáticas que los ponen en riesgo. Fueron presentados 24 proyectos, todos muy importantes, si bien ha sido elegido uno, ¿no es cierto?, vamos a difundir los 24 porque creemos que es muy importante y es una herramienta fundamental para los padres, incluso, y para los directivos de los colegios, ¿no es cierto?, para que los chicos estén prevenidos. Hoy sabemos, ¿no es cierto?, que esta situación es cada vez más problemática, entonces me parece que justo este proyecto es muy importante. Vamos a seguir del Ministerio de Desarrollo Humano, fortaleciendo las capacidades, las habilidades y dándoles herramientas a todos los jóvenes, ¿no es cierto?, para que estén conscientes de la vulnerabilidad que pueden sufrir, en la que pueden estar, ¿no es cierto?, y sobre todo que puedan, digamos, enfrentar, como dijimos, esta situación. Bueno, para nosotros es una caricia al alma esta declaración de interés por parte del Consejo Deliberante, a quien agradecemos mucho, y también al equipo, la Secretaría de Niñez, ¿no es cierto?, conducida por el doctor Vidaurre y a todo su equipo, que es el que ha estado en todo este proceso visitando todos los colegios, y la verdad es que vamos a seguir, nos toca justamente, bueno, el viernes están los colegios de San Pedro, y el viernes también a la tarde, ¿no es cierto?, en el Talar. Y vamos a seguir por todos los lugares donde nos, digamos, nos piden que vayamos a difundir este proyecto. Sí, mi proyecto más que nada fue dirigido a los padres y profesores, que vendría a ser más que nada el acoso de los menores por redes, más que nada de un mayor de edad a un menor de edad, a eso se le llama grooming. Entonces, yo investigué, y me di cuenta que era algo muy común, lo comprobé, o sea, gente que estaba a mi alrededor, le pasaba todo el tiempo y nadie, y no se daban cuenta. Un menor de edad no tiene, todavía no tiene el mejor nivel de noción, y por lo general los adolescentes, los niños, no somos muy responsables, cualquiera que tenga un hijo lo sabe. Por eso es necesario tener la presencia de los padres, más que nada porque son el primer nivel de contención. Entonces, ahí es cuando yo dirijo mi proyecto a los padres, que ellos sean informados y sepan del peligro que corren sus hijos, porque ellos antes nos decían, cuando salgas no te vayas con nadie, no te subas al auto de nadie, no vayas a la casa de nadie que no conozcas, sin decirme. Y ahora, esa persona que antes a vos te ofrecía llevarte a tu casa, te ofrecía acompañarte, te llevaba a su casa y no la conocías, es una persona en línea, que te dice, ay, ¿a qué colegio vas? Ay, ¿a qué año? ¿Y dónde vivís? Y vamos dando nuestros datos, y es lo mismo que irnos con un desconocido. Bueno, para nosotros como institución es muy importante, ya que esto viene, digamos, a completar esos espacios que los chicos tratan de ocupar, justamente por el interés que tienen hacia la sociedad. Justamente, en este caso, Isabela, quien fue la ganadora de este proyecto, es una alumna que siempre se ha interesado y ha demostrado durante toda su trayectoria esa mirada distinta hacia la sociedad. Ella, como embajadora hoy, es orgulloso porque nos representa y también en este caso su proyecto ganador, que va a tener un impacto seguramente en beneficio de los niños y adolescentes de la provincia de Jujuy. Sí, totalmente, creo que esto ha significado también un trabajo y una toma de conciencia de mucho de lo que sucede justamente con las que son electas reinas, comúnmente, ahora que cambiaron el nombre por embajadoras, pero bueno, sobre todo concientizar a la población de la situación y de todo lo que está pasando a través de las redes y que muchas veces a través de esto se esconden en el anonimato para tratar de sacar datos u otras cosas y la verdad que sobre todo uno empieza a tomar conciencia y real dimensión de todo lo que viene pasando. Sí, ha sido impactante y sobre todo lo que significa. Hubo más de 24 proyectos que se presentaron, hubo un jurado que tomó la decisión de cuál era el proyecto ganador y realmente lo que ha contado acá la embajadora de la escuela ETP creo que ha sido totalmente esclarecedor de lo que se viene sucediendo en nuestra sociedad. ¡Gracias!